En Hebreo se dice En el camino que tú quieres te voy a llevar Pero ¿cuál fue el secreto que aprendimos el día de hoy? Yo te voy a llevar allá Y tú humanamente no vas a poder llegar allá Pero esos niveles que tú llegaste, que yo te ayudé Fue porque tú hiciste el esfuerzo Para poder hacerlo y poder llevarlo a cabo Por eso es verdad que hay muchas cosas en la casa Que suceden Que hay veces una persona dice Jajam, no me pida eso por favor No me pida eso Y yo les digo a ellos Es verdad, aparentemente no te lo puedo pedir Pero si tú entiendes que no hay nada que uno pueda lograr Si no es porque Dios te ayudó Entonces sí te lo puedo pedir ¿Qué sí te puedo pedir? Haz el esfuerzo y vas a ver que vas a poder ¿qué? Controlar 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 Gracias por ver el video